¡Hola, Brett! ¿Qué tal, Liz? Las emociones son la manera en la que reaccionamos ante lo que nos sucede. Aprendamos el nombre de algunas de ellas. Liz, veamos algunas emociones que demuestran alegría o felicidad. Astonished. Interested. Blissful. Enthusiastic. Ahora, Brett, vamos a conocer algunas de las emociones de ira o enfado que podemos experimentar. Displeasure. Fury. Irritability. Annoyance. Por último, conozcamos algunas de las emociones relacionadas con la tristeza. Distress. Despair. Disappointment. Sorrow. Todos pasamos por muchas emociones a diario, pero seguro que el entusiasmo de aprender algo nuevo es una de las más satisfactorias. Adiós, Brett. Adiós, Liz. Adiós, Liz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!